¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, no podía faltar el momento de ayer en el cual Dani Carvajal le da la mano al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y tanto una experta en lenguaje corporal como Iñaki López, que como sabéis, pues bueno, tratándose de temas políticos, ha comentado el asunto. Creo que ha estado bastante acertado en lo que ha dicho y yo también voy a dar mi opinión, evidentemente, en base a lo que a mí me han educado y enseñado. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice la experta en protocolo. Una experta en protocolo, según Huffington Post, valora el saludo de Carvajal a Sánchez. Da una clave de la que nadie ha hablado. Bueno, aquí tenéis ese momento, en ese momento en el que Dani Carvajal, si os fijáis, ya lo recibe con muy mala cara porque no lo mira a la cara. Digamos que le dice hola o algo así, pues no, lo que se ve. Digamos que Pedro Sánchez, si os fijáis, como al ser el segundo capitán, pensaba hablar algo más con él, al igual que hizo con Morata. Tenía mucha intención, ¿no? Bueno, pero ya cuando vio que se le cambió el gesto, dijo, uf, a este no, a este no. Son cosas que suelen pasar, pero ahora vamos a explicar por qué ha hecho esto. Bueno, la experta en protocolo y comunicación no verbal, Patricia Centeno, ha dejado claro lo que opina del comentado momento entre el futbolista de la selección española, Dani Carvajal, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Después de pasar por el Palacio de la Sarzuela, los campeones de Europa han acudido a Moncloa, donde el presidente del gobierno ha ido saludando uno a uno a los jugadores del equipo de Luis de la Fuente. Primero ha llegado Morata y después Carvajal, que ha dado la mano, pero no ha mirado los ojos a Sánchez, que ha mantenido la sonrisa y la compostura como ha podido tras el saludo. Evidentemente, imaginaros, la segunda persona que saluda y ya la primera en la frente, ¿no? Como se suele decir, ya te corta un poco el rollo con el resto, pues ya no sabes si el resto te va a hacer lo mismo. Ya no sabes si eso incluso está hablado o no está hablado, vamos a ver ese momento ahora. Un apretón de mano con la intención de desear salud o sellar acuerdos dura cinco segundos e incluye contacto visual. Es decir, durante cinco segundos tú le das la mano a alguien y lo miras a los ojos y es como que te nace de corazón y como que lo estás haciendo en condiciones, ¿vale? Esto sería, según esta chica, esta experta en lenguaje corporal, como debería de ser, ¿vale? Y ha zanjado lo de Carvajal con Sánchez, no ha sido Cobra, pero solo le ha faltado limpiarse la mano al acabar. Es decir, que ha intentado ser lo más políticamente correcto posible, que para mí no lo ha sido, por supuesto, pero le ha faltado eso, el decir qué asco, ¿no? Lo que le ha faltado. Bueno, vamos a ver exactamente este momento. Bueno, como veis, lo voy a poner de nuevo, Pedro Sánchez estaba bastante ilusionado con compararse con Carvajal también y a lo mejor no sabía lo que se le avecinaba, ¿no? Quizás también sepa, ¿no? Quizás también sepa que, bueno, ahora han salido muchas fotos de Carvajal con algunos amigos de la extrema derecha, con lo cual imaginaros, ¿no? La que se ha liado en redes. Vamos ahora sí con Iñaki López, porque si hay alguien que, bueno, pues puede comentar estas cositas, y yo creo, y yo creo que tiene validez para hacerlos Iñaki López, que, no sé, a mí me parece neutral, ¿vale? A mí me parece neutral. Yo sé que siempre habrá gente de izquierda que diga que es de derecha y hay gente de derecha que sé que dice que es de izquierda. A mí me parece el tipo lo más, el periodista lo más neutral, la verdad, por lo que he visto. Y bueno, vamos a ver ese enfado de Iñaki López, el presentador de la sexta, con Dani Carvajal, por ese saludo a Pedro Sánchez, o por ese no saludo, porque, bueno, yo eso no diría ni saludo, ¿no? Yo saludar así, de lado, mirando a otro lado, la verdad que no lo considero ni saludo, ¿no? Bueno, el periodista cargado contra el futbolista de la selección española, y ahora también os voy a dar mi opinión al finalizar lo que dice Iñaki López, ¿no? La selección española celebró este lunes 15 de julio la victoria en la Eurocopa 2024. El equipo de Luis de la Fuente se alzó con el título tras superar a todos los campeones del mundo, del viejo continente, hacer el mejor fútbol del campeonato y ganar los siete partidos que hubo que disputar para tocar la gloria, además con partidos Italia, Francia, Alemania, o sea, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de que no lo ha tenido fácil. Bueno, una generación de futbolistas que en la mayoría de los casos está llamada a marcar la próxima década. A ver, si todo va normal, puede pasar como la otra generación, ¿no? Bueno, es verdad que habrá algunos recambios, que seguramente Carvajal no llegue al Mundial, estamos hablando que dentro de dos años, ¿no? Con lo cual quizás no llegue, Jesús Nava, por supuesto, que entendemos que tampoco, pero bueno, un Laminha mal más fuerte, más maduro, bueno, el resto, ¿no? Es que el resto son muy jóvenes también, ¿no? En fin, iremos viendo algunos cambios, pero bueno, vamos al tema, ¿no? Antes de llegar a la plaza de Cibeles, los jugadores y el cuerpo técnico hicieron la habitual ronda en la que pasaron por el Palacio de la Sarzuela y la Moncloa, ¿vale? Este es el protocolo a seguir y el protocolo no te obliga. Yo lo que quiero dejar claro es que el protocolo a ti no te obliga. Tu contrato es con la selección española para jugar el partido de fútbol, pero a ti no te obliga, si tú eres independentista, ir a ver al rey o si tú eres de derecha, ir a ver al presidente del gobierno. No te obliga. Aquí es donde viene la crítica, en este caso, de Iñaki López. Bueno, en primer lugar, los reyes de España y sus hijas estuvieron con el grupo. Gracias por vuestro esfuerzo y jugar como jugáis, no solo técnicamente, también con esa alegría que caracteriza al equipo. Y bueno, agradeció que nos venía muy bien, ¿no? Esta victoria, el rey Felipe VI, con la reina Leticia y sus hijas, pues bueno, tuvo ese gesto, no decirle que también nos hacía falta un poquito de alegría para el cuerpo, ¿no? Bueno, por su parte, Pedro Sánchez y Pilar Alegría recibieron a La Roja. A veces no gana el mejor, pero tenemos una selección que ha jugado de cine. El deporte transmite muchos valores y lo más relevante que hemos visto durante este torneo es el espíritu de equipo. Porque aquí hay que recordar que se decía que este año no había estrella, que no teníamos un Villa, un Torre, un Casillas, que teníamos jugones en sus respectivos equipos. Pocos del Madrid y del Barça, como normalmente suelen copar toda la cita importante muchos jugadores del Barça y del Madrid. Es verdad que esta temporada, bueno, han resaltado uno del Sevilla, uno del Betis, tres o cuatro de la Real, otro de distintos equipos. Ha estado muy repartida la cosa y evidentemente, pues bueno, esto hace que no tuvieran tanto nombre porque no juegan habitualmente la Champions. No son equipos que juegan habitualmente competiciones de semifinales o finales de UEFA o de Champions. Y no obstante, pues mira, lo han podido acabar consiguiendo como equipo. Por eso esto es muy importante lo que han dicho tanto el Rey como Pedro Sánchez. Bueno, aquí tenéis otros de los momentos. Sin embargo, la imagen más curiosa de este encuentro fue el saludo entre Dani Carvajal y Pedro Sánchez, futbolista del Real Madrid. Ni siquiera miró al líder del Ejecutivo en un gesto que ha sido duramente criticado por muchas personalidades de distintos ámbitos que han achacado al lateral derecho la falta de educación. Claro, hay muchos que dicen, oye, educación ha tenido, le ha dado la mano. Hombre, yo para dar la mano así, en plan, en un sitio que tú vas de forma decorosa volviéndole la cara, hombre, yo no lo veo muy respetuoso, ¿no? Bueno, uno de ellos ha sido Iñaki López, el periodista de La Sexta, el presentador de Más Vale Tarde. Ha compartido en sus redes sociales su punto de vista sobre este asunto. La asistencia no es obligatoria, pero si uno decide ir, hay que saber comportarse. En este sentido yo estoy totalmente de acuerdo. Y seguramente tampoco esté de acuerdo con muchas cosas que hace o ha hecho Pedro Sánchez y que hará en el futuro. Pero eso no quita de que si yo decido ir con Pedro Sánchez, con Abascal, con quien sea, en un futuro, si yo tuviera que ir, yo sería respetuoso, porque al final es el presidente de mi país. Lo es Pedro Sánchez, como lo ha sido Aznar, como lo ha sido Zapatero o como lo ha sido Rajoy. Para mí, de verdad, fuera quien fuera, me representa lo que hay, para bien o para mal. Puedo estar más o menos de acuerdo políticamente, pero creo que si yo acudo a un sitio donde no es obligatorio, como bien dice Iñaki López, si no es obligatorio, compórtate. Que insisto, que estaré de acuerdo con Carabajal en muchas cosas, de que no coincido con Pedro Sánchez en muchas cosas, en algunas sí, en otras no, pero que yo creo que no se merecía este acto ni él, ni cualquiera de las personas que pudieran ser presidente. Quiero dejarlo claro, ni él en concreto, ni si fuera Abascal o si fuera quien fuera, o sea, me da igual. Vale, entonces quiero dejar claro con esto que en mi opinión, subrayo todo lo dicho por Iñaki López con respecto a Dani Carabajal. Mi gente, no sé qué pensáis vosotros, me lo dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.